Te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el app so party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea, I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea